Muy buenas, seguimos con Calviños a domicilio Y ya tengo aprendida Hice un pedazo de robo, madre mía Que robo, me lleve que es un jarrón entero El jarrón antiguo ese que vimos en uno de los capítulos Que era enorme, me lo he llevado Me lo he llevado, he subido como dos niveles Y medio del tirón, así que vamos a ver Vamos a aprender lo que nos pedía Vinny Que nos llame Y a ver que nos dice Hay un coche en la 201 Vale, a robar un coche Vale, para eso necesitamos El desconectar la alarma del coche Dicen algunos coches con cerraduras Estándar Si vamos, que los coches tienen alarma Vale, simplemente Desconecta la fuente de alimentación de la alarma Tumbándote en la parte delantera Pero para eso Vamos a necesitar El cacharrillo Este tan super caro El clonador de señales de coche 28.000 Si señor Y luego el portátil hacker Loco Bueno, primero vamos a comprar el clonador Ladrón de coche en nivel 3 O sea que no podemos Bueno, 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 bueno Pues ahora que te digo Que nos compramos unas gafas de visión nocturna Así somos nosotros Vale, vamos a ver Objetos Gafas de visión nocturna No me deja dar acceso rápido Bueno, no pasa nada Vale, vamos a ver Tenemos que ir entonces Al 201 Pues marchando una de 201 ¿Que no? Bueno, pues hemos dormido hasta las 5 Porque A las 6 en punto Es cuando los dos se van Con lo cual No está nada mal De hecho Puedo intentar entrar Ya directamente O sea, en el plan Sí, sí, sí Mira como me cuelo en tu casa Mira como me cuelo en tu casa Ojo, espera que lo mismo Ha visto como me cuelo No Nada Vamos a abrir esto con las gafas Vale, desbloqueada Vale, os vais a ir Tranquilamente Con calma A vuestra hora ¿Vale? Yo me quedo aquí Escondidito Con las mismas Os voy a robar el coche ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta No es nada personal Vale, una vez que estemos dentro Tenemos que buscar dos cosas Uno es El aparatito Para desactivar Las alarmas De las cámaras Luego después Desactivar Lo que viene a ser La alarma del coche Que aún no sé Como lo haremos Y sacar el coche De Del garaje Si sabemos Dando al botón Y se abre la puerta Ahora De la verja De fuera ¿Lo hará automático? ¿Habrá que hacer algo? No lo sabemos No lo sabemos Venga, uno ya se va En cuanto se vaya uno Ahí estamos Vete, vete, vete Vete, vete Vete Vete, amiguete Vete, amiguete Vale, se pira Ojo Que viene Sauron Con su luz roja Vale Nosotros nos colamos Por aquí En breve Se va a ir La otra muchacha Que se está Seando Si me gusta Que vayas limpita Y nosotros Vamos a ir Por el otro lateral Más que nada Porque el coche Está en el otro lateral ¿Sabes? Y les vamos a hacer El ro-robo El ro-robo Es como Robarle dos veces Vale, seguimos Vale, la sala de estar Y este es el garaje ¿No? Claro El cuarto de los niños Bueno, pues El cuarto de los niños A la izquierda Hasta el garaje Digo yo Vamos a esperar Solo un poquito más De hecho Vamos a ir abriendo Esta ventana Aquí que no nos ve nadie Espera ¿Dónde vas? Afuera, ¿no? Te pira ya Vamos a lo nuestro Nada Diez días aquí Dándole a la ventana Vale Pues lo tenemos Vale, ya se va Nosotros estamos dentro Vamos a empezar A cerrar puertas Vale, esto es lo que Me interesaba a mí A ver, ¿esto qué es? Panel de seguridad De las ventanas Por si estuviesen cerradas Y panel de seguridad De las cámaras Perfecto A ver, el rojo Uno es este El otro tiene pinta De ser el verde Y diría que no hay Ninguno más Perfecto Cámaras de sablet Así somos nosotros Vale, este es el coche Que nos tenemos que llevar A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Y ahora qué hago? Buenísima Vale, hemos quitado la alarma Y antes de llevármelo Ahora que tengo Un poquito de tiempo A ver Ojo Ha sonado esto, ¿no? Vale Nada por aquí Nada por allá Cajones Esto es un ratón, ¿no? Nos llevamos al ratón A ver Quiero la pasta Vale Y el jarrón también A ver, la cocina La cocina Que siempre hay cosas molonas Venga, una caja de té Por llevarnos algo, ¿sabes? La olla Cazo Tetera Esto por aquí Nada Los mandos de la consola Son pequeñitos El mando de la tele Que eso siempre da mucha rabia Por aquí Nada Aquí ¿Aquí qué hay? Nada Aquí nada Nada por lo menos de interés Vale, y poca cosa, ¿no? Bueno, vamos a irnos ya Vamos a mirar hasta dos mesillas Y nos vamos Nada por aquí Eh, en la de abajo he visto Nada Y en esta Ahí estamos El audífono Esa la buena Vamos a llevarnos Aquí no hay nada, ¿no? Venga, ya está Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Que no te he tirado al final mucho Al garaje, al garaje, al garaje Al garaje, al garaje A ver Abrimos Esta de aquí Lo metemos en el coche Me he apurado mucho, tú Venga, ahí Es para que me den experiencia Vale, ahora abrimos Aquí Y a ver Tres Vale Pues nos vamos Vale, haciendo algo ilegal ¿Y cómo abro esta puerta? Es la pregunta del millón ¿Cómo abro esta puerta, tío? Vale La pregunta del millón es ¿Cómo abro la puerta de fuera? Muy buenas a todos ¡Madre mía! Que volvemos con Calviños a domicilio ¡Sí, señor! ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido que actualizar y todo, ¿vale? Porque yo que sé He tenido que actualizar Sin más Bueno, ahora tenemos Agazaparse en un lugar extraño Estoy en mi coche ¿Qué quieres, troco? Bueno, ahora tenemos aquí una mochila Bueno, una mochila Una caja en la que nos permite Un máximo de 15 kilos Es decir, la mitad de lo que podemos tener en En lo que viene a ser nuestro inventario Que claro, por ejemplo Dices, a ver Pues yo creo que la linterna No voy a necesitar Pum, pues Dices, la guardo Que sí Pues la saco Así somos, ¿vale? Y así puedes guardar bastantes cosas Por ejemplo, agafoas simples Dices Guardo dos ¿No? Guardo tres Voy a quedar con una Porque soy un crack Bueno, con dos Que tengo aquí Voy a ser un crack Y lo dejo ahí Las gafas de visión nocturna No las voy a necesitar Pum, las guardo Y así con todo, ¿vale? Entonces, vamos a ver Ya he descubierto Cómo abrir la puerta Sí Por fin he descubierto Cómo abrir la puerta Y es que hay un pequeño botón En la cocina Que abre la puerta del garaje, tío O sea Una locura Es una maldita locura Así que yo voy a ir entrando Por aquí Me voy a agachar aquí Mientras abro esto Con mucha calma Esto me raya mucho O sea Vale Perfecto Vale Vale Ahora la tía se va Venga Sal por la puerta Que te vamos a robar el coche Como si no hubiese un mañana Es que, vamos Ni lo sospechabas en tu vida Vamos a ver Pongo a mirar por aquí Cómo se va Hasta luego, Florinda Ya te robo yo el coche Con toda la calma del mundo Vale Hacemos por aquí Hacemos así Aguantamos Nos ponemos aquí Y abrimos la puerta de casa Bueno, abrimos la puerta de casa Es un indecir Vale Eso sube para arriba Ese va para allá A ver este cómo va Así Sí Tiene que ir para abajo Así 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 no vamos a ningún lado Ajá Vale, perfecto Así sí Así sí Y para adentro Venga Entonces, a ver Lo primero Mira, mira, mira Dónde está el interruptor Mira, mira, mira Y mira cómo se abre ¡Ole! ¡Ole! Calviños a domicilio No tenemos nadie Venga, venga A ver, los mando Los mando, los mando Da play Va Otro por aquí Otro por allí Venga, rápido Rápido, rápido, rápido Venga El mando de televisión Para que les dé por saco ¡Ah! Tener que levant... ¡Ujo! Qué bueno Tenéis que levantaros, ¿eh? Ahora cambiar Vamos, vamos Más cosas, más cosas Del baño Nada Cerramos puerta que no se torbe A ver Pum, pum Punete Eh... Un ratón Veinticinco Venga, nos llevamos el ratón Total Si no tienes portátil ¿Para qué lo quieres? Vale, vale ¡Eh! Cierra este Coge pasta Coge, coge pasta, tío Está acostado Abrimos, cerramos Entramos A ver, ¿qué hay aquí? Una gorra Y aquí La cámara de fotos ¡Lo tenemos! Vale, y ahora vamos Vamos a ir haciendo cosas de hacer ¿Vale? Abrimos la puerta de garaje Vamos quitando la alarma Así, sí Así, sí Vamos a abrir también La puerta Vale, vamos Ok Y ahora, a ver Nos ponemos La cámara de visión nocturna, ¿no? Que ya que la tenemos Esa silla Debe de costar pasta Pero claro No tengo como llevármela Así que nada Vamos a ver estos últimos cajones de aquí Y si no hay nada Pues nos piramos ¡Oh! Esa buena Vale Pues nada Quitamos esto ¡Y nos vamos! Ahora sí Vale Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Ahora sí Esta es la buena Esta es la que yo quería ¡Vamos! Escabulléndose Bueno, 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 bueno Esto es otra cosa Esto ya es otra cosa ¿Qué pasa, Viní, loco? A trepar por las tuberías Vale, tenemos que aprender a trepar ¿Y cuánto de habilidad requiere aprender a trepar? Trepar por los canalones Un punto Tengo dos Bueno, pues ni está mal, ¿no? Vale Cierres eléctricos Un nuevo truco Un nuevo truco Es decir, aprender Robo de coches de nivel 3 Que para eso sí que voy a necesitar Dos puntos de experiencia Vale, necesito un robo más Un robo más, chavales Y lo tenemos Ni tan mal De lo que he cogido No creo que aquí tenga nada Pero vamos a echar un vistazo Por si acaso Vale 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 Vale, para conseguir pasta Ahora me piden piezas del coche Seguramente del que acabamos Del MKV ¿Ves? El módulo de ignición El eje trasero Y los discos de freno Eso es lo que me pide Ah, y el depósito de combustible Vale, o sea que ya sabe lo que tenemos que hacer ¿No? Una de desmonte Pero claro La movida es Coche para desguace Vale, vale Y se cambia por este ¿No? Ok Ahí lo tengo Esa buena Esa buena Vale, entonces hemos dicho Que A ver Era el eje trasero Bueno, no lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer ahora Vamos a hacer un robo más Sí Vamos a vender las cosas Vamos a hacer un robo más Y del tirón ¿Qué pasa? ¡Pam! ¡Madre mía! Bueno, la tablet está Bueno, yo lo... No me deja vendérselo A ver, este tampoco Bloqueada, bloqueada Se me ha olvidado desbloquearlo No pasa nada ¡Uf! 220 los manditos, loco Vale, no pasa nada ¿Y si es por aquí no pasa nada? Porque ahora cogemos Entramos en el coche y hacemos A ver ¿Qué tenemos aquí? Bloqueada Lo metemos ahí dentro Telefono plano bloqueado Lo metemos ahí dentro Unas ganzudas simples para mí ¿Qué más tenemos bloqueado? ¿Nada más? Pues ya está Bueno, y es portátil Vale, es así Fácil y sencillo Pues vamos a hacer un robo más Vale, la verdad es que No sé a quién robar ahora mismo Porque, a ver Estos ya están los dos en casa Ok, les podemos... Ya que lo tenemos controlado Y solo tenemos que hacer un robo más Para subir de nivel Vamos a hacerlo a lo fácil Vamos a dormir hasta las 6 de la tarde Que me parece que es cuando se picaban Bueno, hasta las 7 Vamos a asegurar Total, voy a hacer una entrada súper rápida Vale, a las 7 ¿Erais cuando os iba y vosotros? Sí, perfecto Ya están los dos fuera ¿Qué te pasa? Vale, una entrada por aquí ¿En serio? Venga, hombre Las ganzuas se me están resistiendo últimamente Vale, 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 vale Hacemos lo de siempre Eso es Esto es porque me mola O sea, esto ya es vicio Vale, lo tenemos Esto ya es vicio Vale, vamos a ver Entonces Los manditos hemos dicho Si tienen lo mismo No vamos a llevar lo mismo de antes El mando de televisión ya no está, ¿no? Bueno, todo no se podía El armario ¡Ojo, guitarra! Ala, de una Vamos a abrir los armarios grandes Y la puerta ya Por lo que me ha hecho sufrir Bueno, a ver Platos, platos Caja de té Aquí no sabe nada más de la cocina, ¿no? Vale El armario de abajo Cajoncillo Ojo el móvil Vale A ver Ponte Estorba un poquito la cosa Pero bueno, no va mal Vale Vamos a por los armarios grandes Aquí en el baño No se guarda nada nunca, ¿no? Nada Los baños están Para romper cosas Cuando nos lo piden y punto Nada de nada Nada de nada Vamos a abrir todos los armaritos Todos los armaritos El audífono ¡Vamos! Nada por aquí Nada por allá ¿Qué hay aquí? El pendrive Esto lo hemos abierto antes Nada por aquí Nada por allá Y en la habitación Nada Bueno, pues no vamos a pirar, ¿eh? Esto tiene que salir bien Para que nos den buena experiencia Venga, ya rellenamos Con todo lo que pillemos Eso es Venga, posada Vámonos A ver Vamos por aquí Vamos por allá Tranquilamente salimos por la puerta Si lo sé Me llevo un televisor o algo Venga, ala Vámonos Que nos vamos a subir un nivel Y lo vamos a tener todo controlado Esa es la buena Esa es la buena Bueno, pues ya estoy en casa Ahora sí que sí He tenido que hacer otro robo A la misma casa Ahí en Stremis De hecho me he llevado hasta la silla Que me ha dado un pastón Que te cagas Mira, 41.700 tengo ahora mismo Vale, ahora sí Ya tengo los dos puntos de nivel De hecho me han dado Por subir He subido dos niveles del tirón Bueno, da igual El caso es que ya tengo los puntos necesarios Que es uno por aquí Y me sobra uno restante Que no sé si ponérmelo en la mochila O que me pedirán después Porque a ver Ya tengo para trepar Tengo para robar coches Esto que requiere un punto solamente Pues no sé si ponérmelo en la mochila O mira Tazar objetos Directamente Del tirón Vale Así que De momento vamos con eso Compro un clonador De señal De coche ¿Esto cuánto costaba? Esto era una pasta Tengo 41.000 Vale ¡Oh! Clonador de coche 28 Vale Luego tengo que ahorrar Para 52.000 Loco Hay que empezar a robar aquí Cosas Chetísimas de la muerte Vale Clonador de señal De coche Ok Compramos uno Vale ¿Qué pasa, Pini? Un mensaje a señor Torres Consígueme su coche Siempre la lleva Lleva la llave encima Así que tendrás que robársela ¿Qué? Clonador de señal de coche Esta herramienta copia la señal electrónica de la llave Acércate a la llave de un coche Y pulsa el botón Si se hace correctamente Se abrirá automáticamente el coche cerrado Ok Vale Vale O sea, esto ya se nos pone Tope guay, ¿no? Ok Vale, pues esto Esto lo vamos a hacer ya En el próximo capítulo Porque entre Entre que no sabía abrir la casa La puerta de la casa Y demás Ya no sé ni cuánto llevamos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Clonador de coches Adiós Adiós